El CWH celebró la segunda prueba de su temporada del 2023, los días 14 y 15 de abril en el Rally de Extremadura Histórico. En el apartado de velocidad del Nacional, los grandes dominadores fueron Manuel Muniente y Ezequiel Salgueiro. El piloto madrileño y su copiloto gallego se adjudicaron el mejor tiempo en todas las especiales para llegar a la meta de Jarandía de la Vera como claros vencedores en la categoría PN2000. El segundo puesto en PN2000 ocuparon Óscar García y María Jesús Cabalga, que terminaron a cerca de 6 minutos y medio de los ganadores con su podio 306, resultado que sitúa al equipo andaluz al frente de la General del Certán. El podio del PN2000 lo completaron los asturianos Juan Manuel Rúa y Luis Fernando Álvarez Castos, terceros en su estreno en el CWH con el Citroën Saxo. Muy contentos, ha funcionado todo perfecto. El coche, el equipo, con Ezequiel, que debutábamos en Costa Brava en primera prueba, toma de contacto. Y aquí la verdad que ha ido todo muy bien y la verdad que sin ningún problema. Muy contentos, la verdad. En pre-81, Joan Riberas y Álvaro Menéndez se destacan al frente del campeonato tras sumar en Extremadura todos los puntos en disputa. Pese a no tener rivales en su categoría, el catalán y su copiloto asturiano rodaron a buen ritmo con su Porsche 911 SC, marcando cronos de buen nivel mientras disfrutaban de los preciosos tramos del Valle del Jerte. Este campeonato es largo, nos faltan muchos rallies, pero de momento los puntos los hemos seguido consiguiendo. En pre-90, Antonio Hidez Callar y José Antonio Sanz protagonizaron un rally lleno de contrastes. El viernes, una avería en su Toyota Gélica, parecía condenarlos al abandono tras no llegar a tomar la salida de la primera especial. Sin embargo, el trabajo de sus mecánicos les permitió reincorporarse el sábado con Super Rally y acabar logrando el triunfo en su categoría. En la segunda posición de pre-90 concluyeron Santiago Barragán y Francisco Javier Sánchez, pese a sufrir problemas mecánicos en el Subaru de gas. Objetivo conseguido. Ayer parecía que no íbamos a arrancar y después del trabajo enorme de la asistencia hemos conseguido no solo acabar, sino que ganar nuestra categoría, así que muchas gracias. En la Copa de España Classic, Ángel Domínguez y Raquel Quintana toman ventaja al frente de la general tras anotarse un pleno de puntos para su cuenta en Extremadura con el Opel Corsi. La dureza de los bonitos tramos extremeños se dejó sentir especialmente en el nuevo trofeo Classic Silueta. Los espectaculares prototipos con mecánica del Grupo E2 Nacional y carrocería de modelo histórico dieron espectáculo, pero acabaron sucumbiendo y ninguno de ellos consiguió terminar la prueba. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.